Corazón, portala aquí un ratito conmigo, de los vestidos ahorita, lo dejamos duro sin lamberio ni nada. Por mí hacíamos un choriceo aquí de cuatro horas, seguíamos cantando, gozando, sintiéndonos bien. ¿Cómo está la gente ahí de la sillita delante? ¿Están bien? ¿Reclinables? ¿Primera clase? Ya tú sabes, buscate una aguita para la seca, vacila. Este es finulo con la tribu, dame un aplauso otra vez aquí a la tribu, miren los bien, miren qué lindos son. Chequeatelo, cuando los vea ahora y se vean, miren, 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 tienen una foto con los míos. Qué lindo tú veres, papá. Esa salsa suena hoy un feo. Eso es lo de nosotros, salsa de origen, de corazón. Gracias por estar aquí, a mi familia que los veo allá, ya tú sabes, cubriendo el palo mal. Los amo. Con este tema nos vamos. Por mí me quedaba.